Siempre vamos a Gésela, un neto, somos tres, ya en el peaje empiezo a encarar. Salgo hasta la matina, me gusta la vecina, y al mediodía vuelvo a empezar. La guitarra es así, gana con un 2-3-1, con este truco ayer la rompí. Y el tren de la alegría, sé que es mucho más alegre de aquí. Yo soy así, el hijo guilla que es él, soy feliz. Panqueques hay, fogón picado y chicas junto al mar. Sin pulseras hay aquí, no es para los bips. Estés donde estés, el verano te encuentra. Quilmes, el sabor del encuentro.